esta mañana. Bienvenido, Abdala, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos, Marcelo. ¿Cómo estás, Abdala? Bueno, empiezo preguntándole, Marcelo, ¿cómo se llega a esta determinación por parte del PIT-CNT de suspender el acto oficial, la caravana, y optar por otro tipo de comunicación a la población para este primero de mayo, obviamente considerando la situación tan compleja a nivel sanitario que estamos atravesando? Bueno, antes de tomar una decisión, digamos, vinculada al primero de mayo, es notorio que nuestro PIT-CNT ha hecho esfuerzos porque se ha convocado un diálogo nacional en defensa de la vida, en defensa del trabajo, que permita, entre todos los actores del mundo del trabajo, trabajadores, empresarios, pero también vinculando a la Academia, a la Universidad de la República, al Poder Ejecutivo, a representantes, digamos, del sistema político, establecer algunas claves de tratamiento sanitario de la pandemia. Todo indica que las medidas que se puedan adoptar a partir de la generación de un consenso nacional son importantes, y también medidas que permitan a, digamos, contrarrestar las dimensiones económicas y sociales de la pandemia, porque hay mucha gente que está pasando mal. En dirección de que somos los mismos que planteamos este diálogo, donde todo indica debe reducirse la movilidad, bueno, no íbamos el primero de mayo, a pesar de que es una fecha simbólica muy importante para el movimiento obrero, es un día de huelga internacional de los trabajadores, en su lucha por la reducción de la jornada de trabajo, en un primer tramo de la historia, por las ocho horas, decidimos, digamos, no aglomerarnos, de alguna manera, no desarrollar un acto central, no desarrollar una caravana, como hicimos el año pasado, en momentos en que la pandemia evidentemente no estaba en los guarismos que hoy ustedes más recientemente mostraban, y vamos a estar desarrollando toda una campaña, digamos, bajo la consigna de la vida, de la trabajo, todos los trabajadores, trabajadoras que son una familia de la sociedad, sea una familia trabajadora, en donde se van a desplegar, porque que no haya aglomeración no significa que no haya movilización, van a haber miles de compañeras y compañeros desplegados por todos los barrios, por un lado recolectando alimentos para las ollas populares, poniendo énfasis en una cuestión que para nosotros es fundamental, y es el concepto de solidaridad, y también recolectando firmas contra los 135 artículos que queremos que el pueblo decida, vinculados a la ley de urgente consideración, así que no va a haber aglomeración, va a haber, sí, una movilización muy capilar, muy amplia, masiva del PICNT, y a su vez, seguramente a la tardecita habrá una conferencia de prensa donde los postulados del PICNT queden claros para la opinión pública, y un gran aplauso que estamos convocando sobre las 20 horas para homenajear, para saludar a la condición de ser trabajador y el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora. En un sentido amplio, nos referimos, obviamente, a la gente vinculada a la salud que ha dado una batalla tan importante en el marco de esta pandemia, con tanto estrés emocional, con tanto desgaste, pero también pequeños productores familiares, pequeños artesanos, trabajadores del mundo de la ciencia, trabajadores como ustedes de los medios de comunicación, trabajadores de la administración central, de la banca, del comercio, los servicios, la industria, asalariados rurales. En definitiva, hacer un acto de orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, eso es lo que resolvió la mesa representativa y lo que estamos trabajando, porque obviamente que da una gran labor organizativa lo que se pretende hacer. Adela, tuvieron respuesta por el tema del uso de la cadena por parte del gobierno, que ya sabemos que es un mecanismo que el presidente del año pasado lo rechazó, y aparte ha dicho que no es un mecanismo que le guste utilizar. En este minuto nosotros formalizamos el planteo de solicitar la cadena digamos de medios de comunicación para poder emitir el mensaje del PICNT como representante legítimo de la parte trabajadora, pero no tenemos aún una respuesta. ¿Por dónde iría el mensaje, Adela? Y bueno, la consigna te lo dice, la necesidad digamos de defender la vida y en ese sentido nosotros no creemos que la ética digamos del viejo Fido Dido de los 90, de la cela tuya sea una respuesta para la pandemia actual. Es cierto, todos en Uruguay y en eso el movimiento sindical no es una isla, somos sumamente digamos defensores de la libertad individual pero aquí hay un problema colectivo de la humanidad. Esta pandemia no se puede explicar si uno no analiza otros fenómenos como la transnacionalización de la economía, la globalización. La economía en el mundo está en manos de un puñado de transnacionales y es tan transnacional la economía que hasta las enfermedades son transnacionales. Entonces es un problema colectivo de la humanidad. Uruguay desde nuestra perspectiva es el país que menos ha invertido hasta ahora en sostener socialmente a la gente que quedó recontra castigada y vulnerable en el marco de esta pandemia. Por tanto se requieren un Estado y una sociedad protagonista digamos. No un Estado que se retira o no un Estado que no juega la cancha de particularmente de resolver las cuestiones de carácter sanitario que son colectivas y de resolver la cuestión de las partidas sociales que tiendan a atenuar la emergencia social. Hay 100.000 pobres más que están por debajo de la línea de pobreza. Hay mucha gente desestimulada de participar en el mercado de trabajo por la situación de la pandemia y la situación económica. 60.000 desocupados más. Por tanto nosotros reclamamos una sociedad solidaria, una sociedad organizada participante, pero un Estado activo. Y yo creo que estamos enfrentando un dogmatismo macroeconómico digamos, de que la no participación del Estado en las cuestiones de la economía y de la sociedad está elevada a una categoría casi que de un axioma, de un dogma supremo cuando muchas cosas se están cambiando en el pensamiento. Fijate cómo será la cuestión que hasta el propio Fondo Monetario Internacional insospechado de connivencia con el movimiento obrero plantea que hay que ubicar un impuesto a los mega multimillonarios del planeta para sostener las vacunas y la atención a la emergencia en la pandemia. Por ahí va a andar el planteo centrado en la defensa de la vida, centrado en medidas que promuevan el trabajo de calidad, adelantar la inversión pública prevista, usar el sistema de compras del Estado para el propio desarrollo, generar políticas sectoriales que nos permitan en definitiva que a la salida de la pandemia porque esta pandemia va a tener efectos ya está teniendo efectos de corta duración pero lamentablemente va a tener muchos efectos de larga duración en lo económico, en lo social, en lo educativo, donde se producen las brechas que luego terminan digamos reproduciendo desigualdad, hasta en la salud mental de la gente y por tanto para nosotros se requiere una sociedad muy partícipe, muy activa y un Estado contracíclico digamos que juegue el rol que debe cumplir. Un pequeño apunte, se puede estar, de hecho hay una gran polémica instalada si las medidas que ha tomado el gobierno son suficientes o no suficientes pero no se puede decir que el Estado está ausente porque hay una cantidad de medidas que sí se han tomado. Bueno, yo te quiero comentar que en la última reunión que tuvimos con el Presidente de la República nosotros insistiendo en nuestra principal reivindicación que no es para la población trabajadora que está en la actividad formal porque en general los trabajadores o bien están trabajando o bien tienen derecho al seguro de paro u otras partidas sociales que vienen de conquistas anteriores del pueblo uruguayo entre otras el propio sistema de seguridad social planteábamos bueno, nosotros ubicamos la propuesta de un ingreso básico de emergencia que es un salario mínimo por núcleo familiar nadie puede tirar manteca al techo con un ingreso igual al salario mínimo pero bueno por lo menos permite solventar las necesidades más urgentes pero nosotros le dijimos al Presidente de la República escúchenos Presidente si usted no está de acuerdo con esta propuesta y hay otra o tienen otra manera de encarar la satisfacción las necesidades del pueblo más sumergido establezcamos un ámbito de diálogo y de negociación y pensemos medidas hasta este instante no tenemos ninguna respuesta yo sé que el Presidente comentó que están estudiando jornales solidarios u otras formas de asistencia social ¿qué piensa eso? eso le iba a preguntar porque el Frente Amplio ya salió a cuestionar esa posibilidad diciendo que a las empresas no le piden una contraprestación por las exoneraciones bueno yo creo que en primer lugar esas propuestas no serían realidad ni siquiera se estarían reflexionando sino fuera por la organización popular la presión digamos y el planteo digamos del pueblo que está de alguna manera o sus organizaciones mejor dicho de alguna manera está ubicando que no puede ser que Uruguay esté clasificado por la Cepal como el país que menos invirtió en solventar la crisis en toda América Latina creo que por un lado responde de eso para nosotros son propuestas estudiables lo que es notorio es que digamos sin desmedro de la comunicación pública que siempre es muy importante si tú tenés un movimiento sindical activo que te ha hecho montones de propuestas y tú tenés una medida que no coincide directamente con el planteo del movimiento sindical pero va para el mismo sector bueno no se pierde nada conversando previamente yo creo que Uruguay tiene un déficit de diálogo institucionalizado me refiero no significa que no hayan conversaciones de hecho las hay y son permanentes pero a eso nos referíamos nosotros cuando establecíamos la importancia de un diálogo nacional las medidas sanitarias a ser adoptadas en autodefensa del pueblo en medio de pandemia y también las medidas económicas sociales el gobierno no hubiera perdido nada instalándose en ese ámbito y ubicando allí una serie de propuestas que como cualquier propuesta que se hubiera hecho serían analizadas al detalle Adala el otro frente que tiene el PIXNT usted lo mencionaba por arriba es intentar llegar a las firmas necesarias para convocar un referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración la respuesta que se dio a la iniciativa que presentó formalmente el frente amplio de suspender el plazo que se computaba de un año para reunir las firmas necesarias por parte de la coalición de gobierno es negativa ¿cómo vieron ustedes esa respuesta y en qué momento están de la juntada de firmas a cuánto están de llegar a las firmas necesarias? bueno yo yo lamento esa respuesta porque en realidad nosotros queríamos que se emita una señal de coherencia de la misma manera que la resolución que adopta el PIXNT sobre el primero de mayo de no hacer caravana ni aglomeración pero sí una movilización capilar podríamos decir con todos los cuidados sanitarios de alguna manera nosotros reflexionábamos lo siguiente bueno si hay un crecimiento exponencial de la pandemia si tenemos un sistema de salud que está virtualmente saturado con un estrés emocional enorme de las trabajadoras y los trabajadores y como recién Leo comentaba se están abriendo la liberación de camas por fallecimiento con respecto a las liberaciones de camas por alta es decir hay un porcentaje mayor de fallecimientos que en el promedio que había hace algunos meses y se dan señales de disminuir movilidad bueno respetemos la constitución mantengamos el periodo de un año para recolectar las firmas pero desarrollemos una deducción del tiempo de lo peor de la pandemia para que todos podamos concurrir digamos sin desmedro de los derechos porque aquí hay un derecho constitucional a que si hay una ley que es cuestionada el pueblo tiene derecho a juntar digamos las firmas necesarias equivalentes a un 25% para que el soberano decida ayer hablábamos a propósito de esto con el politólogo y catedrático Oscar Bottinelli y él planteaba además de que le parecía que era necesario respetar los plazos fijados por la constitución porque en definitiva son garantías para todos para cualquier circunstancia más allá de los temas concretos que el PIT-CNT y las demás organizaciones que se reunieron detrás de esta búsqueda del referéndum en realidad dejaron pasar seis meses para empezar a juntar las firmas seis meses en los cuales la pandemia y la epidemia aquí en Uruguay no estaba en los niveles en que está ahora y que además estamos hablando de una reunión de firmas de 700.000 firmas dispersas en el tiempo que no necesariamente es juntar a todas las personas de una para llegar a la convocatoria necesaria respeto mucho la opinión de Bottinelli pero discrepo en este caso en primer lugar porque el tiempo que llevó construir un acuerdo no fue tiempo quieto digamos y en segundo lugar porque aquí no se está planteando prolongar el periodo de un año lo que se está planteando es que si todo el mundo establece que hay una excepción en función digamos de la agudización de la pandemia y nosotros consideramos que primero está la vida pero además inclusive hay normas que se han ubicado con respecto al tratamiento de la pandemia que dejan en suspenso hasta nuevo aviso por un plazo determinado de derechos constitucionales entonces en ese sentido desde nuestra perspectiva no estaba mal deducir el tiempo de lo peor de la pandemia de ese año ¿qué pasa con las firmas que ya juntaron en este periodo si se fuera por esta alternativa? Bueno objetivamente el periodo de crecimiento exponencial de los contagios hubo un enlentecimiento digamos de la recolección de firmas entre otras cosas por aconsejar por parte de las organizaciones que estamos controvirtiendo la ley de urgente consideración aprobada entre gallos y medias noches por un mecanismo constitucional que es la ley de urgencia que está previsto para urgencias reales como una guerra o un desastre natural o la propia pandemia que estamos viviendo y no para una ley que es un ferrocarril que es un proyecto del país completo que tiene desde cuánto se nos está cortando la comunicación con Adán a ver si podemos solucionarlo y retomamos el contacto porque ya no lo estamos escuchando con claridad estaba refiriendo a lo que Nico le preguntaba de la recolección de firmas para impulsar este referéndum para anular los 135 artículos de la LUC de la ley de urgente consideración ahí lo que estaba cuestionando era el tema de que es una ley muy abarcativa que es todo un proyecto país que fue impulsado en esa medida con esa característica Abdala lo tenemos de vuelta si comentaba queríamos dar una señal de coherencia desde el punto de vista de disminuir movilidad de que se genere no una prolongación del plazo sino una deducción de los peores momentos de la pandemia pero el general no han estado de acuerdo nosotros creemos que el primero de mayo va a haber un punto de inflexión en toda nuestra militancia se está cortando salir más atrás emprendimientos que ha tenido obrero y popular que es todo más de una Marcelo te debemos un minuto por favor vamos a restablecer la comunicación vía telefónica para solucionar este problema que tenemos claramente con el internet con la comunicación por Zoom para repasar para retomar lo que estaba señalando como se estaba cortando no lograba entender bien la respuesta mi pregunta apuntaba a que la propuesta presentada por el Frente Amplio plantea suspender el plazo mientras estuvo vigente suspendido el derecho de reunión algo que comenzó en diciembre al mismo tiempo que ocurría que se inició la juntada de firmas entonces que pasaba con esas firmas que se estuvieron juntando en ese plazo en el cual no estaba supuestamente no estaba corriendo corriendo el tiempo esa era mi pregunta concreta a ver Marcelo disculpe que tuvimos algún problemilla técnico Nico le puede repetir la pregunta la pregunta era lo que usted venía respondiendo pero se estaba cortando justamente el plazo ustedes plantean que se suspenda a partir de diciembre que es también cuando ustedes iniciaron la juntada de firmas ustedes ya tienen varios miles de firmas reunidas esas firmas se contabilizarían y si sale la propuesta no se contabilizaría el plazo no lo que nosotros planteamos es que se suspenda la contabilización digamos del periodo en que se agravó la pandemia digamos computar el año que está establecido en la constitución es decir más que un argumento de carácter jurídico porque nosotros PICNT no elaboramos un proyecto de ley cuando estuvimos conversando con Beatriz Argimon que tuvimos una reunión muy positiva desde el punto de vista del intercambio la reunión empezó con lo que tiene que empezar cómo damos señales para defender la vida y la voluntad del PICNT de las organizaciones digamos sociales en línea con el planteo de ir a un gran diálogo nacional en defensa de la vida por trabajo por mecanismo de asistencia social más profundo que lo que se han visto hasta ahora era bueno a los efectos de generar una señal que disminuya movilidad donde se acuerden medidas sanitarias si nosotros tenemos que dejar en suspenso la recolección de firmas no tenemos inconvenientes lo que sucede es que el taxi del año está corriendo entonces si hay un acuerdo en esa materia lo correcto decíamos es que también no se tome en cuenta de esa disminución mayor adicional de la movilidad para el periodo establecido en un año creemos que además hay una incoherencia grande me parece a mí de los partidos de la coalición de gobierno porque en momentos menos complicados de la pandemia suspendieron las elecciones municipales entonces para mí es un planteo de coherencia y de sentido común pero listo tampoco vamos a gastar pólvora en chimango ellos no están de acuerdo bueno las firmas las vamos a conseguir y es notorio que hasta la forma también en que escogemos hacer el primero de mayo para desarrollar una inflexión hacia arriba donde miles de trabajadoras y trabajadores salgan a recolectar las firmas digamos de toda la ciudadanía ¿no? para que el pueblo decida sobre una ley que casi no tuvo debate parlamentario recordá que cuando estuvo el PICNT convidado por los senadores para hablar de una ley que tenía de todo un poco porque es un ferrocarril más que una ley de urgencia nosotros tuvimos media hora y no tuvimos ningún intercambio con los senadores porque la agenda de tratamiento de la ley era tan intensa tan rápida que ni siquiera pudimos tener un intercambio sobre cuestiones por ejemplo que en ese momento venía planteando la Organización Internacional del Trabajo de modo que con las cartarristas de lo que al parecer se piensa hacer por parte de los partidos de la coalición nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por llegar a las firmas y todo indica que se puede porque tú te parás a juntar firmas en algún lugar de cierta circulación con todos los cuidados sanitarios con alcohol en gel con tapabocas y hasta con distancia y en dos horas juntás más de 100 firmas es decir la gente está dispuesta a firmar por la pandemia de llegar a conversar le cambio de tema ayer recibí una encuesta de la empresa de equipos muy reciente hecha entre el 26 y 31 de marzo 400 personas por teléfono 1300 online esa es la muestra en algunos aspectos le da la razón por ejemplo cuando se le pregunta a la gente que evalúe la situación económica 44% la considera mala o muy mala y solo 19% la considera buena o muy buena pero la encuesta también mide la confianza en las instituciones y se le pregunta a la gente por una gama amplísima las fuerzas armadas la policía el poder judicial las iglesias las ONGs el parlamento los partidos políticos los empresarios los sindicatos y de toda esa gama los sindicatos salen últimos mucha confianza 33% poca o ninguna mucha o algo de confianza 33% poca o ninguna confianza 64% ¿por qué le parece que da así el resultado? Bueno yo creo que se juntan dos problemas digamos el primero que nosotros debemos revisar muchas veces crítica y autocríticamente cómo comunicamos es decir la gente ni se entera el conjunto de actividades solidarias que desarrolla el PICNT no solamente con las ollas populares hace poco tiempo había cumplido cinco años el temporal digamos el ciclón en Dolores y la gente capaz que ni se enteró de la cantidad de trabajadoras y trabajadores que puso el movimiento sindical para dar una mano en eso la gente no sabe el conjunto de propuestas que nosotros tenemos para el desarrollo del país para generar trabajo de calidad es mucho es mucho más vendedora una noticia del conflicto que de la proactividad para sacar un sector adelante es decir nosotros tenemos por un lado dificultados en cómo comunicamos y por otro lado estamos en todo un momento en el cual tampoco se genera demasiada buena prensa sobre las actividades en los movimientos sindical es decir aquí yo pongo un factor que tiene que ver con el estado del alma a nivel general con el estado de la cultura con las prioridades que hay en todo el mundo digamos desde el punto de vista de estigmatizar los sindicatos la labor colectiva etc y también ubico autocríticamente que digamos a veces no comunicamos como tenemos ¿es solo un problema de comunicación o dala? y porque la estrategia del movimiento sindical es sumamente amplia digamos por cada conflicto que tú ves hay muchas más salidas negociadas en las relaciones laborales y soluciones digamos que son proclives al trabajo también te digo otra cosa el movimiento sindical afecta intereses muy concretos entonces les funciona a algunos promover una mala imagen de la actividad colectiva y del movimiento sindical creo que hay elementos de autocrítica y elementos también de cosas para mejorar que tiene el PICNT pero cosas también que hacen al conjunto digamos de la situación lo devuelvo mínimamente al proceso de reunión de firmas para derogar estos 135 artículos de la LUC ayer vimos en Telemundo un móvil desde la olla de Palermo una olla popular y ahí veíamos como varios de los organizadores o de los coordinadores de las ollas estaban todos reunidos con remeras en contra de la LUC o sea a favor de la reunión de firmas usted como uno de los coordinadores o que integra la coordinadora justamente por la reunión de firmas como ve que se mezclen estas dos cosas por un lado la situación de crisis social derivada de la pandemia y este trabajo que por supuesto es muy loable con las poblaciones más vulneradas de esta crisis y por el otro un proceso de acumulación política vinculada a juntar firmas para derogar estos artículos de la LUC ¿le parece que está bien que vayan las dos cosas de la mano y el que te da la olla popular vaya con la remera en contra de la LUC? Mirá esas son opciones que toman los mexicanos yo creo que en Uruguay hay democracia y derechos humanos y la gente puede manifestar libremente su punto de vista es como si yo cuestionara que una cantidad importante de los recursos para las ollas populares a nivel nacional las van a repartir las intendencias municipales de cualquier signo político porque hay distintos signos políticos que eventualmente pueden flechar la cancha desde el punto de vista de utilizar eso de una manera clientilística bueno pero en ese caso estamos hablando de los gobiernos ya sea el gobierno nacional el gobierno de parlamentar justamente es el estado a través de sus distintas ventanillas si pero es lo mismo no porque no van no van con una lista para que vos votes en las elecciones que vienen hay que tener un grupo de clase en el hecho de que le quitaron el camping en la paloma a los trabajadores para hacer un barrio privado es un tema interesante pero no tiene nada que ver con lo que le pregunté a Odala bueno pero es parte de la misma realidad no la parte de la realidad es todo yo lo que le preguntaba es si a usted como una de las voces más representativas de la coordinadora le parece bien o le parece mal que en el mismo lugar el que te está dando la olla el que te está dando el plato de comida te está dando está con la remera contra la LUC si le parece bien juntar las dos cosas es que todo el mundo se exprese si hay alguien que está a favor de la ley de gente en consideración y sale con una remera me parece también formidable le parece bien esa era mi pregunta perfecto al revés también si hubiera gente que se pusiera yo estoy de acuerdo con la LUC que permite un desalojo expresa a un trabajador porque se atrasó un mes o porque hay excelente trabajador me parece bien que lo expresen si tuvieran un símbolo partidario también le parecería bien si los trabajadores que están en las ollas populares tuvieran algún símbolo partidario de algún partido político específico también le parecería bien pero es que eso es parte de la libertad de expresión que hay en la sociedad yo no jugo esa cuestión porque tampoco la organizo nosotros no andamos repartiendo remeras para la gente de las ollas populares yo represento al PCNT y cuando salimos salimos organizados con ahora hay un chalequito celeste que hace énfasis en la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración como hay un montón de remeras que de repente establecen los logotipos de los sindicatos etcétera pero no soy yo quien para juzgar la gente que se identifica con tal o cual postura porque tampoco veo la misma rigurosidad con otro tipo de identificaciones o de procesos que a veces está flechada un poco la cancha contra este tipo de manifestaciones no sé a cuáles se refiere concretamente y te puse el ejemplo de las intendencias municipales ahí te puse un ejemplo yo puedo pero es como es como hablar de la intendencia de Montevideo la intendencia de Salto la intendencia de Canelón que están en el mismo proceso eso no es cuestionado de todas es como decir por qué tiene que ser un ámbito que es para otra cuestión quien reparta alimentos en fin o campañas que hacen los partidos políticos nosotros vamos a juntar alimentos para la asociación popular el primero de mayo y lo vamos a entregar con camisetas de repente del PICNT no lo veo para nada mal ojalá todo el mundo haga lo mismo Marcelo Ordala muchas gracias un gustazo como siempre por su tiempo un placer buena jornada Marcelo Ordala secretario general